Al final, el dinero que se ha puesto no ha ido a parar realmente a solucionar, que podría haber sido un encarecimiento de la deuda o una elevación de la deuda, pero con parches realmente, como bien decía Alberto ahora, o bien productivos para las generaciones futuras o para los momentos coyunturales, véase como medidas directas, de ayudas directas, no tanto medidas que el dinero al final se ha evaporado y yo creo que al final no ha llegado a las familias y a las economías más domésticas o las pymes o autónomos, y eso es lo preocupante. Cuando pase la pandemia, ojalá que muy pronto y la economía pueda empezar a reequilibrarse de nuevo, veremos a ver si hay parte del dinero que se ha invertido de ese dinero público en, no solo coyunturalmente, sino en protegernos para no depender tanto de mercados de fuera como pueda ser el mix energético, los gasoductos, etc. Porque ahí es donde realmente nadie pone ese dinero.